Hola, hola, hola con todos y todas. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Karen Beltrán. Si son nuevas, mi nombre es Karen y bueno, hoy les tengo un proyecto. Por si ustedes también están pasando así como con esos cambios de su casa y que no quieren gastar mucho dinero, pues miren, aquí tengo una mesa que la voy a estar transformando. Esta es una mesa, no es madera, pero pues no sé exactamente qué material sea. Voy a estar pintando esta mesa de un color plomiso y les voy a mostrar pues los pasos que se necesitan para que ustedes, en caso de que quieran pintar algún mueble que tengan ya un poquito, no sé, viejo, antiguo, lo que sea, para que lo puedan transformar con poquito dinero. Bueno, el primer paso que voy a estar haciendo es que voy a lijar. Yo me voy a estar ayudando con esta máquina de aquí, la compré en Menards. Es esta maquinita que nos va a servir para lijar. La lija que voy a estar utilizando es la 120. Estas lijas también las compré ahí. Ustedes pueden lijarlo también así a mano, pero es que esta máquina me salva la vida. Así que bueno, vamos a empezar limpiando la mesa. Esta mesa ya está completamente limpia. Procuren que su mesa esté seca para poderla lijar. Tiene que ser un lijado fino, no necesitamos que sea súper, súper, súper lijado, pero pues si es que su mesa o su mueble tiene como una superficie brillosa, va a ser muy difícil que agarre la pintura. Así que vamos a proceder con el primer paso que va a ser lijar nuestra... Bueno, una vez que ya terminamos de lijar, vamos a quitar todo el polvo. Antes de pintar la mesa tiene que estar súper limpia, sin nada de ese, del polvo que queda encima cuando lo vamos lijando. Todo eso tiene que salir, ¿ok? Tienen que dejar la mesa súper limpia, súper, súper limpia. Primero pasen un trapo, miren, ok, yo lo estoy pasando como un trapo húmedo. Para poder quitar toda la tierra que tiene. Esta mesa era como brillosa y creo que le voy a dar una segunda mano de lijada porque está todavía... Yo la siento que todavía falta... Falta que ese brillito de la mesa como que se vaya. Y ya les muestro la pintura y todo lo que voy a estar utilizando para cambiar el color a esta mesa. Bueno, para lo que viene siendo el primer, voy a estar utilizando este de aquí. La verdad no tengo mucho y no creo necesitar más. Solamente es como una simple capa que le voy a estar dando porque pues el color no va a ser súper, súper claro el que le voy a estar poniendo. Es como un plomizo ratón, algo así. Entonces vamos a estar aplicando este primer. Yo lo voy a estar haciendo con esta brocha. No necesita en realidad quedar perfecto para nada. Les digo que este primer ya lo tengo desde bastante tiempo ahí. Así que no voy a estar aplicando una leve capa nada más. No necesiten este, no necesita quedar perfecto. Pero siempre es importante dar como que una sola capa. No traten de pasar al mismo tiempo muchas veces sobre el mismo sitio. Este solamente como que para que cubra ese color amarillo y el otro color nos quede perfecto. Bueno chicas, ahora con una lija 220 ya está la mesa pintada con el primer. No necesita quedar perfecto, perfecto porque solamente es primer. Ahora vamos a lijar suavemente con esta lija 220 y para la pintura voy a estar utilizando esta pintura de aquí. Voy a estar utilizando esta pintura de aquí. Se llama Charquette. Es una Edge Gray y ahí está. No necesita que le añadamos en nada. La pintura ya viene totalmente lista y es una pintura que seca en mate, ¿ok? No quiero que mi mesa sea brillosa. Así que pues elegí esta. Esta la compré en la tienda de Menards. No sé si se está enfocando o no. Déjenme aquí a ver. Ahí está. Esta es la pintura, ¿ok? Ahí está. Y es la que vamos a estar utilizando. Ahorita vamos a darle una manito a lo que viene siendo la mesa con la lija. Bueno, chicas. Ahora sí, con un trapito. Yo tengo una media vieja. Así que esta la voy a estar usando. Voy a quitar todo el polvo que deja la lijada porque tiene que estar libre de polvo. No podemos pintar encima del polvo porque se nos va a quedar feo. Va a quedar fea la mesa, ¿ok? ¿Por qué lijamos con esta lija? Porque a veces quedan unos como grumos cuando ponemos el primer. Entonces esos grumos, cuando ustedes ya pintan su mesa, les van a quedar ahí, ¿ok? Entonces eso es lo que nosotros queremos evitar. Queremos que la mesa, en lo que cabe, pues es una mesa rehusada, quede bien, ¿verdad? Quede lo mejor, lo mejor posible. Entonces por eso hacemos. Y esa lijada tiene que ser súper rápida. No puede ser una lijada muy como que, como la primera que hicimos. No. Esa es así nada más, por encimita, ¿ven? Para lo que viene siendo el rodillo que voy a estar utilizando, voy a estar usando uno ultra suave, ¿ok? Ultra soft. Esto también lo compré en Menards. Y es un rodillo que te sirve muchísimo cuando vas a hacer esta clase de trabajos para que el acabado sea ultra fino, ¿ok? No te vayan a quedar manchas, no te vayan a quedar líneas, no te vayan a quedar nada. Traten y procuren de pasar una sola vez el rodillo por el sitio que están trabajando, ¿ok? Si ustedes lo pasan una, dos, tres veces, mientras la pintura está seca, van a tener un feo acabado, ¿ok? Así que la cuestión es pasar una sola vez y esperar que se seque y si necesita otra mano, la volvemos a hacer, ¿ok? Así que vamos a trabajar con este rodillo. Mucho, mucho más tarde. Para el siguiente paso que ya viene siendo el final de la mesa para hacer el acabado final de la mesa, lo que vamos a necesitar va a hacer este botecito de pintura. Bueno, no es una pintura sino es un protector final ya para el darle el acabado a lo que viene siendo la mesa. Procuren que estar en un sitio más seco donde no pueda caer ninguna impureza ni nada de eso. Yo tuve que meter mi mesa a mi garage para que pues evitar cualquier cualquier mosquito o cualquier cosa, ¿ok? Así que bueno, ahí está. Y lo que voy a estar haciendo es que voy a poner un poquito de este producto aquí en este botecito. No sé, ahí alcanza perfectamente mi rodillo. Este es un rodillo pequeño y vamos a proceder a realizar el paso final. y así quedó nuestra mesa después de haberla pintado. Fue paso a paso como les mostré. Ahorita acabé de limpiarla por eso ven así que está como este, esto es agua y fue pues para mostrarles que la mesa no saca nada de color. El cobertor que le pusimos o la cobertura que le pusimos al final hace pues que eso funcione para que la mesa la podamos limpiar. Fue súper fácil pintarla, no quedó para nada mal. Ustedes pueden ver ahí los acabados. Ahí está. Toda, toda la mesa quedó pintada uniformemente. Tienen que seguir los pasos tal cual les mostré para que no tengan problemas. Esta mesa tenía una capa de brillo súper grueso pero con la lijada queda perfecta para que quede como nueva. Como les digo, si ustedes tienen muebles que quieran volver a utilizar sin ningún problema los pueden lijar y me encantó el color que dio. Miren, ahí está. Toda la mesa pintada súper bien. Espero que este video haya sido de su agrado. Si les gustó y creen ustedes que van a poder remodelar sus muebles y tenían miedo pues dejen el miedo a un lado. Se ve súper bonita la mesa ahora sí ya tiene otro acabado y pues bueno como les dije si este video fue de su agrado no se olviden de suscribirse a mi canal regálenme un like activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que hay un nuevo video y pues bueno mis chicas y mis chicos yo me despido y conmigo será hasta la próxima besitos adiós Y Y Y Y Gracias por ver el video.